Es licenciado en bioquímica, especializado en imágenes científicas. Es el primer científico latinoamericano premiado por Mark Zuckerberg. Investigador del Instituto Paster y docente en el Hospital de Clínicas, cuenta que se interesó por la ciencia en tercero del liceo. Bueno, felicitaciones Lionel por el premio de la Fundación Zuckerberg, porque no, no es poca cosa, ¿no? Y aparte es una buena cantidad de dinero, ¿no? La verdad, la verdad, muy contento por eso y bueno, sí, es un monto importante para lo que estamos acostumbrados por lo pronto en el país, digamos, son montos elevados. ¿Y qué van a hacer con esa plata? Y bueno, vamos a trabajar fuertemente en generar esta unidad, este espacio, que se conoce como la Unidad de Biomagenología Avanzada, que inauguramos el lunes, con las autoridades, que va a estar localizada en el Hospital de Clínicas y en el Instituto Paster, y que inauguramos el lunes pasado en el Instituto Paster con la presencia del rector, el profesor Arín y el director ejecutivo del Instituto Paster, el doctor Batiani y otras autoridades, así que muy contento. Todos lo celebramos, pero ¿qué es la bioimagenología? Es decir, ¿a qué te dedicas vos? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué consiste? Bueno, la bioimagenología es un área que utiliza, digamos, diferentes fuentes de luz para poder obtener información dentro del tejido y después con determinados métodos de detección podemos obtener información que habitualmente está oculta a los métodos de microscopía o los métodos tradicionales en el área de la bioimagenología de la biofotónica. Eso implica que combinamos, digamos, algunos aspectos, digamos, de tener una imagen, como uno se la imagina, ¿no? Como la foto, digamos, del cuadro que tenemos, pero con dimensiones más allá de la escala de color o con la escala de grises que tenemos en nuestras imágenes, con dimensiones que nos permiten entender procesos o diferentes actividades dentro de la célula y demás. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, estudiar el metabolismo celular sin tener que poner o agregar a nuestra muestra una sustancia que nos permita revelarlo. Digamos, todos conocemos muchos de los métodos de tomografía o de PET y demás donde necesitamos poner una sustancia que dé contraste, ¿no? Que genere realmente la señal ruido donde nosotros queremos ver. En este caso, algunas de estas herramientas son útiles porque esas moléculas ya están dentro de nuestras células. Y utilizando la luz adecuada y los sistemas de detección adecuados podemos entender, por ejemplo, cómo le va metabólicamente a una célula en profundidad, digamos, en el tejido. Y eso es útil, por ejemplo, para saber si una célula es buena o una célula se ha puesto mala y está desarrollando un cáncer, por ejemplo. Ajá. O sea, ¿qué es anticiparse también al desarrollo de una enfermedad en el caso del cáncer o no? No necesariamente. No necesariamente. Mayoritariamente ahora lo que estamos trabajando es en algunas colaboraciones con dermatólogos para entender las lesiones, digamos, melanocíticas o otro tipo de lesiones en el cual el metabolismo de esas células se ve afectado. Y entonces nos permite decir, bueno, tenemos una lesión primero y segundo, si tenemos que estirparla, tenemos que cubrir un margen para estar seguros de que no queda, digamos, exceso, digamos, de material que podría continuar la enfermedad. O sea, que esta unidad de bioimagenología ya está instalada en el clínicas y ya empieza a funcionar con todo esto que vos estás describiendo. Y vos sos el primer investigador, biólogo, científico que se une a un equipo de médicos, ¿no? Para realizar un trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque vos no sos médico. Yo no soy médico. Vos sos investigador, sos científico. Yo soy bioquímico, hice un doctorado después en biofísica y bueno, en realidad es un camino relativamente largo que empezó allá por los 2000 en el departamento de fisiopatología, en el hospital de clínicas, donde me hicieron un espacio primero para hacer mi tesis de grado, después para empezar a trabajar ya como investigador, estudiante de doctorado. Y bueno, finalmente hoy tengo mi posición de profesor agregado allí y es verdad que fui el primer investigador docente, no médico del departamento. Por suerte ahora hay más. ¿Y cómo te llega el premio? ¿Esto te llega de sorpresa? ¿Vos postulás? No. ¿La fundación te premia a vos porque le llama la atención tu trabajo? ¿Alguna publicación? No, no, no. No, básicamente es una postulación en el cual se presenta un proyecto, en este caso el proyecto es la Unidad de Biogenología Avanzada, este concepto que explicaba anteriormente, y en realidad hay un proceso de evaluación internacional y que luego, digamos, claramente hay una persona que lo lidera, pero hay un equipo y un grupo grande atrás que es muy importante. Y me entero, digamos, por un mail que te llega y que cuando lo abrís por primera vez te da muchísimo nervio porque querés ver la palabra financiado, digamos. Claro. Y bueno, estaba así, la verdad que me sorprendió en la calle y me dio una alegría enorme, claramente. Imagínate, oíme, ¿y ese dinero alcanza entonces para el funcionamiento de esta unidad? Es, claramente es un apoyo... Es un apoyo importante. Muy importante, muy, muy, muy importante. ¿De cuánto dinero estamos hablando, si se puede decir? Son 370 mil dólares por un periodo de cinco años. Sí. ¿Para? ¿375 mil dólares por año? No, no, en total. Ah, ok. Y básicamente lleva un proceso, claramente, de renovación, hay un proceso de evaluatorio. El proyecto se financia por cinco años, pero a los tres años, digamos, hay un corte de evaluación y si todo va bien, se continúa hasta los otros dos años. ¿Y la herramienta para visualizar todo esto que vos estás narrando es un microscopio? Hay dos grupos de herramientas. Hay un grupo que son los microscopios, claramente, que ahí estamos pensando en células o en pequeñas secciones de tejido y demás. Y hay otro grupo que son, se llaman en el área de la biofotónica, que usan fibras ópticas como las que tenemos, digamos, nos transmiten los datos de Antel, similares. Y nosotros podemos o ponerlas dentro del tejido o utilizarlas para explorar una superficie y la información que obtenemos del tejido nos dice, por ejemplo, bueno, el metabolismo, nos dice si hay un grupo de ellas que usa luz infrarroja y que se usan para el cerebro y explorar la corteza cerebral. Entonces podemos ver la oxigenación, podemos ver si el tejido tiene inflamación, si tiene un proceso, digamos, ahí particularmente estamos colaborando con un grupo de intensivistas intensivistas en el neurotrauma, que es un área muy importante por los accidentes de tránsito. Claro. Se hacen diagnósticos entonces más profundos y más acabados, con más información. Se pueden utilizar para hacer diagnósticos. ¿Cómo cambia el diagnóstico de la medicina? Bueno, se pueden utilizar para hacer diagnósticos particularmente. Ahora estamos en una etapa de, digamos, muchas de estas herramientas son de desarrollo, digamos, nuestro. Entonces eso implica que claramente llevan procesos, digamos, de validación hasta que uno logra tener un producto que puede ponerlo en funcionamiento en una clínica. Pero algunas de estas cosas que le mencionaba, por ejemplo, relacionado con lo del cáncer de piel, es algo que estamos trabajando y que podría utilizarse, digamos, en el diagnóstico y que el patólogo, digamos, el cirujano dermatólogo lo tenga como herramienta para tomar decisiones, ¿no? Claro. ¿Y esta unidad se puede llevar a otras partes del país? Bueno, en principio sí, ¿por qué no? La idea, digamos, de este espacio mixto entre la Universidad de la República y el Instituto Pasteur también es importante para dinamizar probablemente, ojalá, digamos, sería un gusto muy grande para mí, muchos satélites con otras instituciones, ¿no? Y pienso en casi todos los actores científicos del país que tienen áreas de imagenología, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, también, Lionel, ha desarrollado un test COVID con tu equipo a través de la saliva, que no es el que comúnmente hemos difundido acá en la prensa, ¿no? Es otro que todavía en qué proceso está, que también da un resultado rápido de unos 45 minutos y que también tiene la posibilidad no solo de detectar COVID, sino también otros anticuerpos, otras cosas, ¿no? ¿Cómo funciona y en qué etapa está? Estamos trabajando, es un proyecto que nos ganamos con el doctor Pantano hace algo así como cuatro meses, financiado por la Fundación Manuel Pérez. Quizás recuerden, el profesor Cohen estuvo organizando un grupo de donaciones y a través de la Facultad de Medicina, la Fundación Manuel Pérez hicieron este llamado. Y el objetivo de este proyecto es básicamente desarrollar un test con una herramienta que todos tenemos en los bolsillos, que es el teléfono celular y que en cambio, digamos, de los métodos tradicionales de detección del virus, que es obtener el ADN o medir algún otro tipo de característica, digamos, de la presencia del virus, en este caso es medir directamente la presencia del virus. Y entonces el doctor Pantano está desarrollando un grupo de proteínas, digamos, moléculas que pueden reconocer al virus, que van a estar puestas o colocadas sobre una superficie y que iluminándolos con la luz del celular y utilizando la cámara del celular podemos detectar la acumulación de virus o no. Estamos en el proceso de, bueno, el desarrollo de la parte óptica, que es, digamos, mi parte. Hemos avanzado bastante y tenemos un primer prototipo que creemos que funciona. Del lado del doctor Pantano también tenemos un grupo de candidatos y de los interactores y estamos en el proceso de poner las cosas juntas, que sería ahora poner esta proteína sobre la superficie y empezar a hacer las pruebas de concepto. ¿Y esto cuánto tiempo crees que les va a llevar o cuánto puede ser una realidad esto para Uruguay? No tenemos mucho tiempo, así que estamos trabajando arduamente para en los próximos meses tratar de tenerlo funcionando. De sumarlo como un recurso más al diagnóstico, ¿no? Ojalá que sí. Porque la verdad que estamos en una situación bastante complicada en este momento. Con una ola importante del virus y esperando anuncios del gobierno. Y de vuelta a felicitarlos, ¿no? Como lo hacemos como oratorio a ustedes también. Ahora, recién conversábamos, vos sos de Santa Lucía, ahí nos enteramos, imaginate por qué te dicen copo. Pero ya desde muy joven tenías bien claro que vos querías ser biólogo y dedicarte a la ciencia, ya desde el liceo. De la adolescencia diría, de la adolescencia. Siempre fui curioso, me gustaba mucho de niño, digamos, ya custó y era un fanático, digamos, del calipso y todo eso. Pero en la adolescencia, en el liceo, sí descubrí claramente la vocación, sobre todo en la actividad docente de un docente del liceo número 2 de Santa Lucía, que es un gran amigo hoy, el profesor Gustavo Naya, y que nos enseñaba las leyes de Méndez en ese momento. Y fue como para mí el despertar claramente de la vocación. Claro. Y fue difícil hacer ese camino en el estudio, en la medicina, en la investigación, porque ahora están como de moda los científicos, pero nos consta que no ha sido fácil visibilizar todo el trabajo, no hay que se las reconozca. Es decir, ¿qué tan arduo fue para vos llegar a donde estás? Es un camino, claramente, no creo que distinto a muchos otros. Es un camino difícil, siempre lleva mucho trabajo, mucho esmero. Sobre todo, lleva mucho sacrificio de la familia, son muchas horas dedicadas, digamos, a escribir las tesis, a trabajar para las tesis primero, debo escribir las tesis, escribir, siempre hay otro paper, otra comunicación científica que escribir, a otro proyecto para financiar, etc. Y, bueno, muchas veces son ellos los que pagan, digamos, los platos rotos, ¿no? Y, bueno, además de eso, bueno, tener que salir del país y llevarte toda tu familia con eso y demás, hace que ellos son probablemente los más sacrificados. Creo que, digamos, yo me considero un privilegiado que he podido hacer toda mi carrera en la universidad pública, en todas las instituciones públicas, y me han dado la oportunidad de irme al exterior, y me han dado la oportunidad de volver al país, y en ese sentido, digamos, hay sacrificios, pero realmente me siento un privilegiado. Bien, la Fundación Zuckerberg, al darte a vos este reconocimiento, ¿te obliga a determinados rendimientos, determinados resultados? Es decir, ¿te están financiando una investigación científica, de algún modo, con ensayos y cuestiones? ¿Qué es lo que te piden demostrar? Bueno, hay dos cosas que son bien importantes. Uno es el desarrollar lo que propusimos, que son este grupo de herramientas, y dos, que esas herramientas se acerquen lo más posible a la comunidad científica. Y ese es un trabajo muy, muy importante que tenemos que hacer desde la unidad, que es hacer un trabajo de servicio. Y ese es un punto clave. Realmente, ellos lo que quieren apoyar en este caso es a personas que puedan hacer ese cortar camino y llegar hacia la comunidad científica, todo este tipo de tecnologías que tienen dos dificultades más importantes. Una, que son costosas, y dos, que son complejas. Entonces, no siempre son del todo utilizadas en la comunidad. Y después, anualmente, tenemos varios eventos que tenemos que asistir, digamos, a la Fundación Zuckerberg, donde hay diferentes procesos colaborativos entre los otros premiados. Y bueno, el primero lo tenemos ahora en enero, que va a ser virtual, obviamente, por las razones obvias. Y la idea es que creo que son tres al año que tenemos que asistir. Y vos hablabas recién de que llega al servicio con esto y a la accesibilidad, me imagino, ¿no? Eso es algo que de verdad se puede cumplir como objetivo, porque muchas veces no todos tenemos acceso al desarrollo de la ciencia, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en el CUDIM, en el PETI, en el Fondo Nacional de Recursos. Es decir, a veces se nos hace cuesta arriba acceder a esos tratamientos, ¿no? En este caso, ¿cuál es tu mirada respecto a tu especialidad? En este caso, es clave la democratización de la ciencia para la comunidad, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todos los recursos que están aquí en juego, a no ser, digamos, en este caso es un recurso privado, claramente, ya en Zuckerberg, pero todos los recursos que están en juego, donde se generaron los espacios físicos, donde se generaron la financiación para armar los instrumentos y demás, son financiación del Estado, así que mi sueldo lo paga el Estado. Así que claramente yo tengo que hacer un esfuerzo enorme, yo, digamos, hablando de todo el equipo, digamos, que lidero, en acercar esa tecnología hacia la comunidad. Y en ese sentido, hay diferentes estrategias. Uno puede ir a golpear la puerta, que lo hacemos, y uno puede organizar otras cosas que son, por ejemplo, eventos donde le cuentan a los estudiantes qué es lo que se puede hacer. Y bueno, ahí tenemos cursos ya organizados. Este año organizamos la segunda edición de un workshop internacional, donde se les enseña a los estudiantes qué cosas se pueden hacer, qué preguntas pueden responder. Y eso va, digamos, a cada institución. Cuando decís, te estás refiriendo a los residentes de medicina que están en clínicas... Bueno, en este caso, hubieron médicos, pero mayoritariamente son científicos. Porque muchas de las cosas están relacionadas más con investigación básica, fundamental. Y en este caso hubieron desde ingenieros físicos, biólogos, bioquímicos, biofísicos, de toda la región. Fue un curso que originalmente, el año anterior fue solo de uruguayo. Este año, con la virtualidad, dijimos, vamos a hacerlo regional. Y nos sorprendimos porque finalmente fue internacional. Participaron tres continentes, Europa, Norteamérica y Sudamérica. Participaron 62 estudiantes. Y bueno, eso creo que es el camino de realmente democratizarlo. Realmente acercar a la comunidad. ¿Y has aprendido algo de medicina? Bueno, un poco sí. Porque estás ahí todo el tiempo con ellos. Un poco sí. Sí, claramente no soy médico. Pero hay un camino común que es muy importante y que lleva mucho tiempo, que es el tener un lenguaje común y que nos entendamos. Y que es esto que, digamos, la multidisciplina, luego de un tiempo de caminar juntos, se transforma en algo que es como transdisciplina. Como que claramente uno no sabe cuál es la frontera de uno y del otro y se genera un lenguaje común y demás. Claramente yo no podría... ¿Pero es un lenguaje que va surgiendo espontáneamente de la propia construcción de la investigación? No, de claramente acercar, por ejemplo. No sé, cuando yo llegué, digamos, al Departamento de Fisiopatología, yo traía todo un bagaje básico, fundamental, digamos, de la investigación. Y a veces era difícil entender lo que me decían del otro lado, de tal fisiopatología pulmonar y tales terminologías, etc. Y uno se queda en blanco, realmente no entiende de qué va. Bueno, eso lleva tiempo construir y viceversa, ¿no? Del otro lado, cuando yo ahora le digo bifotónica o le digo tiempo de vida, ya todos ellos entienden de qué estoy hablando. Ahí va. ¿Esta unidad puede ayudar a la pandemia? Bueno, por lo pronto, en lo que estamos haciendo con el doctor Pantano, esperemos que sí. Eso sí, pero te refiero al trabajo de la unidad y en el clínica, al microscopio y a todas estas imágenes de las que me estabas describiendo más temprano. Posiblemente en la investigación fundamental, quizás no tanto, digamos, en el día a día por el tipo de disciplina que es, digamos. No es algo que podamos utilizar en un CTI y estar al lado, digamos, de la cama, dándole apoyo o sustento, digamos, a un médico. Pero desde la investigación fundamental, seguramente. Bárbaro. Leonel, un placer, ¿eh? No, el gusto es mío. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Es impresionante que hayas conseguido este reconocimiento de una fundación tan poderosa, ¿no? Que por lo menos ayuda a la ciencia, ¿no? Está de acuerdo. Y el mensaje es ese, tiene que ser ese para los gobiernos y para el mundo también, ¿no? Estamos en las manos de ustedes. Bueno, muy amable. Vale, muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.